Música Barrial.net Desorden, MZ3 El Cable, My Studio Corona, no lo piense Prende el pachuche Pum, pum, te caché Prende el pachuche Pum, pum, te caché Prende el pachuche Prende el pachuche Pum, pum, te caché Pum, pum, te caché Pum, pum, te caché Prende el pachuche 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 Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché Prende el pachuche, prende el pachuche Bajo un marciano y me dijo, minda, lo que caché Analicé y comprendí que era otro efecto del pachuche Así que parry, baja el bosta con el cranberry Que esta noche nos fuimos de party Desacatado, te enrolao, no lo pienses por la chispa Que mi abuela no le liquidamos con la pipa Ella está aquí ya, pero yo no le para na' Que lo que, que lo vamos a matar Ya está Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché Bréndalo, déjame patealo de primero el mañanero Desacatado pa'l mundo estero Socios no les parían a prenderlo, ten el aguacero La vecina se sofoca cuando prendo el pachuche La vecina se sofoca cuando prendo el pachuche Te caché, te caché, cuando prendo el pachuche Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché Prende el pachuche, prende el pachuche, prende el pachuche Prende el pachuche, prende el pachuche, prende el pachuche D-N-N-I El Maestro Pinta Los Doble P, K-N-K-14 Siopi Pongo Que sale o no dale la mano Andres Belbo Que lo que Rap-Pon con MiZoon Kukito Musicabarreal.net Thank You, Thank You, No Pozlessary, Just Send Money Desorden MZ3 El cable My Studio Corona, no lo piense. Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché. La vecina se sofoca cuando prendo el pachuche. La vecina se sofoca cuando prendo el pachuche. La vecina se sofoca cuando prendo el pachuche. Pero nadie dice nada cuando lo prende hasta Leonel. Cuando lo prende hasta tu mujer. Cuando lo prende hasta el coronel. Cuando lo prende hasta tu marido, dejé uno en el callejón. Miguel me lo tenía medio. Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché. Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché. Prende el pachuche, prende el pachuche, ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp analizé y comprendí, quiero otro efecto del pachuche, así que parry, baja el bosta con el cranberry, que esta noche nos fuimos de party, desacatado, tenrolao, no lo pienses por la chifa, que hay mi abuela, no le liquidamos con la pipa, ella está aquí ya, pero yo no le para na, que lo que, que lo vamos a matar, ta. Prende el pachuche, pom pom, te caché, caché, prende el pachuche, pom pom, te caché, caché, prende el pachuche, pom pom, te caché, caché, prende el pachuche, prende el pachuche, prende el pachuche, prende el pachuche, pom pom, te caché, caché, prende el pachuche, prende el pachuche, prende el pachuche, prende el pachuche, brindalo, déjame patealo de primero el mañanero, desacatado pa'l mundo entero, socios no le parian a, prendelo hasta en el aguacero, la vecina se sofoca cuando prendo el pachuche, 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 descaché, descaché, cuando prendo el pachuche, descaché, descaché, cuando prendo el pachuche, Prende el pachuche, pom pom, teca checa che Prende el pachuche